Tanron 17-28, Tanron 28-75 y faltaba uno, faltaba uno, ¿cuál es? Pues sí, uno que llevábamos mucho tiempo hablando, el 70-180 ya está aquí. Sabéis que con esto, pues, podemos decir que Tanron cierra un poco este triángulo mágico, esta santísima trinidad y es consigue, pues, poner encima de la mesa tres ópticas que, de luego, desde que ha aparecido el 28-75, creo que ya está sobradamente demostrada la gran calidad y el gran quehacer que ha hecho Tanron en los últimos tiempos, parece que ha tenido una muy buena idilio con la montura Sony E y, bueno, pues la verdad es que uno tras otro se están convirtiendo en un éxito de ventas. Este 28-75, insisto, es una de las ópticas que más vendemos con cualquiera de las monturas o con cualquiera de las cámaras A7, A9 y, de alguna manera, es un objetivo que se ha convertido casi en uno de los estándares para empezar o para tener un sistema, digamos, de estas maravillosas cámaras Sony. Apareció luego enseguida el 17-28, que, bueno, venía un poco a complementar esas posiciones más angulares, ese zoom angular, manteniendo estos 2,8 y, bueno, pues faltaba el tele, ¿no? El tele que, de luego, muchos de vosotros lleváis preguntando, es normal, porque fue allá para octubre-noviembre del 2019 cuando creo que se anunció el desarrollo de esta óptica y, de luego, bueno, pues será muy esperado porque realmente es un objetivo que, en esta distancia focal, este 70-180 va a suponer para muchos, pues, cerrar, digamos, esto que os decía, de este triángulo mágico que, bueno, pues significa tener tres ópticas con un denominador común que ahora os voy a explicar, pero que, de luego, hace que tengamos, pues, un equipo, pues, prácticamente perfecto, pues, para tener nuestra Sony A7 III, como la que tengo, o cualquiera de las que tengo por aquí atrás, podría ser perfectamente válido, incluso para la de APS-C, por si alguno de vosotros tenéis este formato de sensor que también podría ser válido porque la montura E, pues, toda es. ¿Qué características comunes tiene? Pues, bueno, pues ya sabéis que toda esta línea destaca por ser muy ligera, concretamente este sobrepasa un poquito los 800 gramos, pero pasa un poco lo mismo con estos de aquí, son ópticas objetivos que son muy ligeros, comparados con los originales, es una bastialidad la diferencia que hay, haré una pequeña comparativa ahora al final del vídeo, en cuanto a gramos de un equipo u otro, son objetivos que están sellados, están muy bien construidos, que aguantan perfectamente inclemencias climatológicas, las típicas lluvias que podemos llegar a tener y que, de alguna manera, también han hecho un buen trabajo. Todas ellas tienen este tratamiento de flúor que nos permite, o que permite, al objetivo, que incluso, aunque se caiga, hay cualquier tipo de líquido, incluso grasa se disipe hacia los bordes para no tener ningún contratiempo en este sentido y, bueno, pues, de alguna manera, otro detalle interesantísimo que a mí me parece todo un guiño a las cosas bien pensadas y bien hechas, todos ellos comparten el diámetro de lente, las tapitas estas y el diámetro de filtro, por tanto, son de 67 milímetros, esto, indudablemente, de cara a poner filtros, sobre todo cuando tenemos comprado filtros ND o filtros polarizadores, pues el hecho de que sean compatibles y, ojo, no sólo con la tríada mágica esta, con el Dream Team de los objetivos Tanron para montura E, como lo anuncian y lo llaman ellos, sino también incluso para las ópticas angulares, de las cuales también os he hablado, ese 20 milímetros, ese 24 milímetros y ese 35 milímetros, que junto con el 17-28, 28-75 y 70-180 conforman las seis ópticas que tenemos hoy para montura Sony E en Tanron, pues hace que realmente todos ellos compartan ese diámetro de 67. Y, por supuesto, una calidad top, porque realmente os decía que si el éxito de ventas del 28-75 como impulsor o el que inició un poco la gama de objetivos no hubiéramos tenido ese rendimiento óptico acorde a lo que vamos buscando una cámara cuando compramos una cámara de este tipo, pues hace que realmente se haya producido ese idilio que os decía y ese binomio perfecto a la hora de conseguir cámara con muchísimas y buenas prestaciones, con un sensor espectacular y con unos objetivos que están a la par o al acorde de tener los mismos resultados. Os decía que es un objetivo muy compacto, tener en cuenta que son sólo 15 centímetros lo que mide, que es prácticamente nada, tened que tener en cuenta que, bueno, un 70-200 para Sony E, ahora, bueno, podemos hablar que evidentemente esta serie G Master, que lo es, puede ser un punto, y lo es, punto o dos, incluso más de calidad, sin duda alguna, pero claro, hay que tener en cuenta el peso que tiene esto, este, si no mal recuerdo, son más kilo y medio, más o menos, contra 800 gramos, estamos hablando prácticamente de la mitad, que ya sólo por eso sería justificado el decir, mira, prefiero sacrificar a lo mejor un punto de calidad, también bastante dinero en cuanto a euros, y irme a un objetivo mucho más ligero. Por eso yo creo que Tanron ha hecho muy bien pensando un poco lo que ya tenía Sony, excelencia óptica, pero a unos precios y a un tamaño y peso bastante elevados, digamos, y ellos han pedido hacer una calidad muy buena, que se acerca mucho a la calidad más profesional de Sony, y que, de luego, en el objetivo es mucho más ligero. Sobre todo para un gran nutrido de usuarios de las afamadas Sony A7, sobre todo en esta A7 III, pero bueno, también las A7 II, A7 R2, A7 R3, pues para mí me parece una triada interesantísima, y que, de luego, es un lote a tener muy en cuenta. El objetivo, bueno, amantes de los datos técnicos, son 19 elementos en 14 grupos, nos encontramos, pues como suele ser habitual en este tipo de lentes, pues las XLD, esta baja dispersión, LD, que son dispersión baja, lentes asféricas, pues como siempre, con el fin de conseguir que la calidad de centro a esquina de la foto, sea cual sea la distancia focal que utilicemos, pues nos encontremos una cosa muy homogénea. Yo he tenido la oportunidad de probarlo dentro de este terrible confinamiento que tenemos todos, pero os puedo decir que sí que he notado lo que ya veíamos un poco con el 28-75 y con el 17-28, que es un objetivo que realmente está a la altura perfectamente de lo que vais a poder pedirle de él, y si a esto le añadimos esa relación calidad-precio, pues de lo más interesante, esto sin ningún lugar a dudas. Lo veíamos enfocar, o lo veía yo mejor dicho enfocar, vosotros lo dices el pitidito típico, lleva unos motores totalmente renovados, un UXD, es un motor lineal, silencioso, tremendamente silencioso, rápido y eficaz y preciso, es decir, encontramos un enfoque realmente que ya si la cámara, la tecnología de AF con todas las variantes del enfoque al ojo, el Fast Hybrid AF este que tenemos con toda la Sony A7, es 100% compatible, como podéis imaginar. Nos encontramos con un objetivo que aunque sea un fabricante como Tanron, ajeno a Sony, pero con toda la compatibilidad y con esas patentes cedidas para poder tener, digamos, esa compatibilidad 100% con la cámara, como no puede ser de otra manera, y conseguir con todo esto, pues unos resultados muy óptimos. Y lo que os decía, puesto en cámara, cuando ponemos una óptica de estas en algunas A7, en A9, pues sois muchos los que decís, se descompensa un poco el tamaño, el peso, son ópticas excelentes pero pesadas y grandes, y esto pues se queda mucho más equilibrado, o sea, por eso os digo que incluso a lo mejor bajar mucho el precio, un poquito la calidad, pero conseguir una cámara que sea mucho más equilibrada, pues desde luego realmente lo veo muy interesante y que va a tener un éxito de ventas asegurado, lo puedo garantizar. De hecho sois muchos los que ya lo tenéis reservados, afortunadamente en Fotografiarte, con lo cual de que veáis este vídeo, nada, en 48 horas, no os preocupéis que van a estar en vuestras casas esas unidades que reservasteis con buen criterio y bueno, siguiendo un poco nuestras directrices de que, bueno, se van a agotarse uno. Diafragmado, diafragmado de 9 palas, esto es importante, circulares, y esto es importante porque es un objetivo, indudablemente se puede utilizar, es un multiuso, ¿no? Cuando tenemos estas distancias focales, tener en cuenta que un 17-28, 28-75 y 70-180, pues viene a cubrir un poco las necesidades normales de cualquier fotógrafo, aficionado profesional y que luego de 17-180, pues tenemos un poco esos 10 aumentos o 11 aumentos en general y que realmente, pues partiendo de lo que sería equivalente, o no, no hay equivalencia, que digo, partiendo de un 17, que es un gran angular extremo, hasta un tele-180, yo creo que podemos hacer casi de todo. Pero este 70-180, pues históricamente se utiliza mucho para el retrato. Ese diafragmado circular con una apertura 2,8, pues imaginaros, bueno, vamos a encontrar, pues las típicos desenfoques, efecto buque, desenfoques de fondo, me quiero referirme, ese efecto buque, que esas palas redondeadas hace que realmente sea, pues muy bonito y que ya no lo hemos encontrado con otros objetivos de la marca Tanron, que realmente son espectaculares en ese buque, en ese desenfoque de fondo para fotografía, retratos, es casi esto vital y que de luego hace que, pues que sea súper, súper bonito y natural, ¿no? Distancia mínima de enfoque de 85 centímetros, esto cuando estamos trabajando en AF, con lo cual tenemos una relación de aspecto en cuanto al macro de 1,4,2 o algo así, no es que sea un espectacular modo macro, pero ojo, cuando lo tenemos en enfoque manual y en posición 70, curiosamente podemos llegar a hacer o trabajar a una distancia de 27 centímetros, una tecnología que ha querido incorporar, junto con la marca, en cuanto a la cámara, quiero decir, cuando estamos conmutando el enfoque manual y poder hacer esas fotografías hasta 27 centímetros, quizá ahí el rendimiento baje un poco, fijad lo que os digo, pero en cualquier caso, insisto, no es un objetivo macro tampoco, para eso hay otras soluciones que también os he hablado, pero bueno, es una manera de resolverlo que en un momento dado, pues si no tenemos el objetivo macro en nuestra bolsa y digamos un poco a mano, pues el resultado puede ser fantástico. La comparativa no voy a poner en datos técnicos, pero bueno, aquí tenemos esa santísima trinidad de Sony, que tenemos aquí 24,70, 2,8, porque sería el equivalente a este 28,75, 2,8 también, 17,28 contra el 16,35 y el 70,200, que bueno, tenemos ahí con sus tapas y sus parasoles, con respecto al 70,200 que veis por aquí. Entonces, bueno, pues qué quería haceros reflexionar, ya os he dicho un poco las ventajas de uno con respecto al otro, pero básicamente creo que se queda muy bien reflejado en lo que os voy a contar. Si decidiéramos optar por las ópticas originales, que serían estas tres, pues tenemos que tener en cuenta que vamos a meter en nuestras mochilas más de 3 kilos, 3.046 gramos, creo que lo he calculado antes de hacer el vídeo de esta manera tan precisa como os digo, pero en cualquier caso, 3 kilacos de ópticas de excelente calidad, por supuesto, en nuestra mochila, y ojo, el bolsillo, 7.600 euracos, que esto sí que duelen más, ¿no? Entonces, a ver, ópticas extraordinarias, pero una inversión fuerte, ¿no? Imaginaros que decir, bueno, pues no quiero la original o vamos a dar la oportunidad a Tanron. Ventaja fundamental, os decía, ligero, compacto y que nos va a dar un peso en nuestra mochila de algo más de 1.700 gramos. Bueno, son 1.760, que también lo he calculado, y queda alguna 80, 1.780, me apunta aquí el pinganillo. Con lo cual, 1.780 gramos estamos hablando más o menos, un poquito más de la mitad con respecto a las ópticas originales, con lo cual, el ahorro en peso es importante y sobre todo lo que os decía, ese equilibrio que cuando ponemos una óptica, que esto, insisto, las críticas que vosotros mismos dejáis, estos objetivos, que en muchos casos, en casi todos ellos, son unidades demo que tenemos por aquí, por lo que os decía, cuando trabajamos con uno de estos, pues el peso de este objetivo hace que me tire más y que alguna manera sea más incómodo cuando trabajamos con él durante un tiempo largo, ¿no? Y aparte de ese alivio en cuanto a pesos, o esa mitad de peso más o menos con respecto a las originales de Sony, pues el bolsillo también se alivia, y esto, pues en tiempos de coronavirus y de crisis y de lo que se nos avecina, avecina, pues luego gastarse en torno a los 3.000 euros, que sería la triada mágica, pues hace que realmente sea algo mucho más interesante. El objetivo protagonista del vídeo, 70-180, parte de 1.500 euros, precio oficial en el mes de abril 2020, que luego el vídeo se va haciendo viejo y os agarráis casi a todos, así que es el precio que tenemos hoy, mañana Dios sabrá. He pensado quizá en hacer algunos kits, como ya hacemos combinados con la cámara, tanto con el 17-28, con el 28-35, incluso a lo mejor hacemos una triada ahí, ¿no? Para aquellos que os queráis animar con algún precio especial, y que de luego hace que, bueno, pues el desembolso sea muchísimo menor, que es un poco la conclusión que os quería llegar. Quizá la óptica está G-Master, desde luego no vamos a descubrir aquí la buena calidad que tiene, pero tampoco vamos a dejar de decir que Tanron ofrece una relación calidad-precio, bajo mi punto de vista, incluso mejor, ¿no? Sobre todo para esos ámbitos que no son estrictamente profesionales y que creo que pueden ser mucho más interesantes para ese aficionado en medio, aficionado avanzado que quiera tener. ¿Cómo es habitual? Pues el importador oficial, Robisa, en España, tenemos cinco años de garantía, bueno, miento, registrate ahora, tal, tenemos hasta diez años de garantía registrando el objetivo, con lo cual es importante tener claro que, bueno, la compra oficial hace que tengamos una garantía extendida y que de luego, pues siempre implica, pues tener una mayor tranquilidad. Por supuesto, Fotografiar te vende solo producto oficial, con lo cual no tendréis ningún problema aquellos que lo compréis aquí. Y yo creo que nada más os quería contar de esta maravillosa triada, o este Dream Team que llama Tanron para Montura E, y que de luego creo que sigue haciendo un buen trabajo. Son seis ya las ópticas que tiene, muchas de ellas muy interesantes, esas tres ópticas fijas, a una relación también calidad-precio, pues muy buena. Y luego, bueno, pues estos tres ópticas Zoom que para mí parece un estándar de trabajo idóneo. Si os ha gustado el vídeo, como siempre os pido un like, que lo compartáis en vuestras redes sociales, si así entendéis que lo deben de ver vuestros amigos. Y bueno, si no estáis suscritos a este canal, deberíais de hacerlo ya. Hay una flechita por aquí, con una campanita que tendréis que activar, para que os lleguen las notificaciones de aquellos vídeos y novedades que subamos. Y bueno, pues esta es una de las primeras unidades que hay por aquí, por las Españas, y aquí lo tenemos ya en el canal. Con lo cual, esa es la ventaja que tiene estar suscrito a nuestro canal de Fotografía Arte. Fotografía Nautas, no me enrollo más. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego, amigos. Fotografía Nautas, no me enrollo más.